Oye, estoy ya... estoy viendo como... Como que tío narco, o sea... Que por cierto, gente, lo de la votación... Después de esta partida, si queréis, os digo cómo va. Yo creo que va a ir más a por el... Si, no, el... El Death Rising va a ganar, eso sí que lo puedo decir. Sí. Pero el Warhammer es como los otros Warhammer. Eeeeh, no. Ese es el Warhammer... El último Warhammer que sacaron. Este que es un shooter. No se da tiempo con los Warhammer. Que es un shooter. Es que yo los Warhammer los conozco por las estrategias, ¿sabes? Por el Total War. Por el Total War. Yo los Warhammer 4000 no... Que también son muy de Total War. Pero este, concretamente... Es... ¿Tú te acuerdas... Que hace una temporada estuve con los... Los Warhammer... Los Warhammer... Los Warhammer... Ah, ¿es rollo o eso? Eh... Es eso. Solo que tiene su historia y tiene... Sus cositas. Bueno, el Warhammer también tenía historia, ¿no? Bueno... Sí, pero este es más... O sea, el otro es una excusa. Era un poco como... Se ha colado... Se ha colado otra vez el cabrón. Sí. Me da cuenta y digo... Si... Si paso de él a lo mejor es como si no estuviese, pero no. Eh... De hecho me ha matado. Eh... Esto ya es un coge vida. Literalmente... Y era mi vida. Bueno, yo no. Ahora es una pita, ¿no? No puedes quejarte de algo que no tienes. Hostia, que... Me ha metido un... Volazo en todos los casos. Eh... Pero es eso. Eh... Me he muerto. Bueno. Joder... Hostia, quizás... Se ha escuchado doble ahí. Ay, no. Vale. Yo no sé cuánta vila este tiene, la verdad. Se acaba de morir. No le queda mucho, eh. Se acaba de morir. A este no le queda mucho. De hecho, ahí lo tienes. Jeje. ¡Halo! Nah, y se revive antes de que lo he revivado yo. Entendible. ¿Qué? No te has revivido tú solo. No. ¿Qué coño es eso? Ahora el que se supone que se estaba colando... Ya no se cuela, porque es el bicho que hay que matar. No, pero este es otra versión. Sí. Ok. Este es el papa. Vaca puta. No, mierda. No me ha dado tiempo. ¡Halo! El grave. Jajaja. 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 ¿Qué te estás... Jajaja. Jajaja. Ah, vale, que son dos. Que son dos. Jajaja. Espera, luego, pero sigue. Claro, tú a lo mejor tienes curas, pero... No. Que quiero hacerme el muerto, a ver si funciona. Ostia, vale, estoy muerto. Joder, por si que es realista. Quería hacerme el muerto con el esmote ese. Que para? Bueno, a ver, funcionar no iba a funcionar. Eso te me dice, ¿yo para? ¿Por qué no? Porque no te daría tiempo, son dos y... Como no rompamos esto antes... No puedo romper nada. ¿Por qué esto tiene escudo? Esto tiene escudo de Star Wars. Esto me empuja para atrás cuando me doy una. Vale. Hermano. ¿Ves? ¿Ves? Ah, vale, no. Es que es lo que estabas intentando romper tú. Mira la vida que tiene. Es que le he metido el yesos que no se da junto. Joder. Pa' tu puta casa, vámonos. Si, es claro. Y que falta este. Que es el del evento. O me he muerto. Entendible yo también. Ay. Espera, apareció otro. No. Bueno, acepte mel. ¿Por qué tengo la impresión que cuando me voy a revivir me va a meter esto una hostia por... Si, si. Yo me quedo igual. La verdad. Yo me estaba esperando. Ay. 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 Corre, 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 corre. Corre, corre. Este no era verdad. O si. Ah, si. Este es. El otro se ha muerto. Ah, bueno. El Pau. La Pau aún tiene curas. Pero sabes lo peor. Que cuando se... Cuando se electrocuta no puede curar. ¿No? No. No. Ah. Por cierto, ¿por qué es morado? Por dentro de ese tigre. Eh... ¿Patata? Es el animal de compañía del Vegetta, tú. Claro que me esperaba respuestas, eh. Pero... Esa la verdad que... Pero bueno, que... Que otra cosa española que es morada. Hay que ser. Eh... Bueno, de España no lo sé. Es que solo a Vegetta le gusta el mor. Bueno, a ver. No. 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 La verdad es que no. Vaya, pero llego al canal. Eh... No me jodas. ¿Cuál? Vale, espérate. El rojo. Es este, ¿no? Vale. Es... Exactamente. El que acabas de matar. Efectivis Walker. Hola. 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 ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ay, Steel, te he visto... Te he visto bugeado otra vez. Sí, sí. Has visto lo mismo que yo, ¿no? Lo... Lo de ir en plan titánico otra vez. Está costado, eh Es que Es que a lo mejor A lo mejor es posible Cabe la posibilidad de que no tengamos nivel Como para hacer esta Voy a meter leña Al fuego Nunca te han dicho que no Metas leña al fuego, que luego pasa lo que pasa A ver Chicos, ¿qué pasa? Eh, ay no Eh, eh Eh, chicos Es que estaba eligiendo Misión Le escucho de fondo y yo, ay no ¿Cómo era lo de Eh, el qué Lo de las misiones Con la U Vale, gente Yo he llegado al nivel 10 ¿Queréis probar eso? Estel ¿Ha llegado? No ¿Por qué sigues en el nivel 8? Estelian Algo estás haciendo mal Hola 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 ¿Qué te le han muerto? Sí, sí Tiene toda la pinta ¿Qué estás haciendo? Yo esperarte Por dos Estelian Estelian ¿Qué estás haciendo mal? ¿Por qué sigues en el nivel 8 del hacha? 9 Ah, pues a mí me sale que estás en el 8 Sí, a mí me sale que estás en el 10 Es que estoy en el 10 Ah, bueno Bueno, pues espérame un poco más Pues hacemos por aquí alguna cosa más Vamos a matar a alguno No, no, no Ay, no Ah, vale Me he cagao Me he cagao Creía que estaba en el bug eso otra vez Vale, vamos a por el bug ¿Qué? 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 ¡Ay, regalo! Ahí hay un regalo ¿Dónde? Se me había agachado Y me he cagao Ay, regalo Ah Uy A ver, aquí Ah Espera, lobo, tengo Espera ¡Caja! ¡Regalo! ¡Otro regalo! ¡Otro regalo! ¡Caja! ¡Caja! ¿Dónde? Aquí Donde estaba el regalo tal Yendo un poco más para adelante Lobo ¿Qué? Lobo ¿Qué? Mira Dime Ay, no ¿Dónde? Ah, le caja Oye, tengo otro regalo Yo he visto como Estelian se ha suicidado Ah Eh, mira detrás ¿Qué? ¿Pero, pero en serio? Ah, bueno Venga Espera, ¿cómo su? ¿Cómo su? Lobo Lobo, ven ¿Qué? Voy Ven Mátate, Estelian Ven, hay otro bugero Ah ¿Dónde? Ah Aquí, ven Ah, aquí Aquí Es verdad Y hay una planta también Estelian, mátate Que no No hay salvación No hay cura para ti Joder Perdón En plan, bueno, vale No sé cuál es el mal que yo hice Pero, pero vale Es que literal No hay cura para ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Clan bueno? A ver No, lo he hecho yo No, yo Ah Yo decía yo Digo, si no he terminado de hacer el ataque Pero luego desaparece abajo a la izquierda Quien lo ha hecho Sí ¿Tú crees que leo lo que aparece abajo en una esquinita a la izquierda? Es que, yo debo decir, el chat me recuerda mucho al de Fortnite Es que todo esto me recuerda a Fortnite, pero... A ver, también es por... Pau, Pau, es Epic Games Ya Y lo han hecho con su motor gráfico que es con lo que han hecho Fortnite Ya Por cierto, el forneking no es más gráfico de la hostia ahora, ¿eh? Sí, sí, lo he visto Eso te iba a decir yo Por lo que me han dicho, habían cambiado el... Bueno, pues... Sí, pero el salvar al mundo, el salvar al mundo igual, sí, ya igual O sea, si quieres ver lo original Tienes que irte al... Al modo muerto Para 20 euros Yo la verdad es que no me... No me lo compraría, ¿eh? Yo, yo lo tengo Pau, pau, pau Que yo y el lobo lo tenemos Yo lo tengo O sea, yo... Debe de haber un motivo super a lobo Si lo compras juego... Pero si no... Bueno, a ver... Eh... A ver, el motivo es que te dan pavos gratis Si juegan Ya van diciendo que lo pondrán gratis Es verdad, me acuerdo Me acuerdo Yo me... Yo me ofendí Que flipas, ¿eh? Cuando dijeron Pues lo ponemos gratis Y yo en plan Tus muertos O sea... Pero... Pero luego, ¿pa' qué te vas a ofender Si el forno es gratis? Ya, bueno Lo que la gente haga con el Battle Royale Que me coma la polla Ay, no Es verdad Si van a poner el salvar al mundo gratis No, no, que llevan diciendo eso Que llevan diciendo eso la vida O sea... No, ya, bueno Pero... Pero es que pillé Te esperas Sí, de hecho Lo... Lo... Por lo único bueno que tiene... Si... Si juegas O jugabas Al Fortnite Era por eso Porque sabías que mensualmente Te ganabas como 20-30 pavos de... O sea, pavos de dinero real O sea, 30-30 pavos de pavos En plan... Di 30 euros No pavos Porque si no Si no, por favor Que hay lío 30 euros De pavos Da un montón 30 millones De pavos Por favor Rápeles Vale Por favor Rápeles Lobo No te quedan las curas Ah, vale Sí Sí, sí Sí que me quedan Solo que... Como tengo algo Que creo que es de hielo Y me estoy quemando Es posible Joder, que pesaía Con que se mueva Me cago en tu madre Señor ¿Cómo que abandonando zonas? ¿Cómo que abandonando zonas? ¡Hijo de puta! Señor 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 Oye, que estábamos Luchando contra usted O sea Y esta falta de respeto Se ha salido ofendido Se ha salido ofendido El cabrón Ha sido en plan Bueno Pues me voy Se ha ido claramente Andando lento Ofendido De cojones A mí me matan Así, ¿eh? Tía, pero Pero que falta de respeto Ha sido esa Que falta de respeto Creo que lo hemos hecho Nosotros A él No Pero si se ha ido Pero si se ha ido Él Por eso no nos ha ido ofendido Esa es la cosa Bueno, pues Ofendete ahora Madre hijo de puta Ofendete ahora Oh, eso es Oye Al menos He subido algo de ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué le pasa? Lobo, charron Lobo, charron Oh, charron Carriente ¡A por él! Joder, pero Pero no hago nices Di Lobo Es ese Pero no me hago nices Ay, Dios Ay, Dios Claro Es que Es que es en plan ¿Qué le pasa? Oye, lo bueno Que con lo de antes He subido de experiencia Un poquito Sí Sí, por el nivel 10 ¿Verdad? Creo Sí En plan No, por lo de No, no Lo del evento Ah, bueno, claro O sea Es lo bueno que tiene Las mierdas esas Que al menos Algo te da Sabes lo peor Que yo quería decir Yo quería decir Callaros Para decir algo Y en fin Empezar a decir No, no, no Lo voy a meter Sí Sí Claro Ahí está Allá Ahí ha estado Un poco el punto ¿No? De Bueno Más o menos Sí Me estoy dando cuenta Que cada vez Que jugamos al Dampel Si esto me da un Ictus Ah No, no No te mueras Por tus muertos ¿Eh? ¿Cómo? Vale No me moriré Por mis muertos Me moriré Por mis propios Por mis propios medios Au ¿Ves? Por mis propios medios Miedios Miedios Claro Es que no han sido Mis medios Han sido Mis medios Han sido Tu Miedios Sí Miedios 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 Ya Ya está Ya se han muerto Ahora ya han muerto Perfecto Pues ¿Quién tiene hambre? Te acabo de comer Yo en verdad tengo hambre Porque me he dejado un poco Espérate, un segundo Míralo a Estelian ahí, sigue consiguiendo un nivel 8 ¿Qué nivel eres, Estel? Es que, la verdad Yo te sigo viendo ¡Oh, vente, 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 vente! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ay, vente, 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 vente! ¡Vento, vento, vento, vento! ¿Qué? Pero espérate Yo entendímos 20 Gente, 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 gente ¡Gente, gente! ¡Que voy a soltar caja! Bueno, yo ya he soltado caja Pero si yo no tengo que revivir Yo tengo los 6 botes enteros No botes, no botes No, los botes, gilipollas No botes, no botes Venga Hola Hostia puta Hostia puta Se escucha como una alarma Un tarro Un tarro Me encanta porque no os habéis dado cuenta Que estuve hablando a un kilómetro por hora Todo el rato ¿Cómo? ¡No te mueras, hijo mío! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Está bueno Le he dado un parrache Hostia Eso no ha sido sano Eso no ha sido tan bien Yo me lo miraba O Esterian Yo igual me he dicho Pues si acaso Al final me muero, es verdad O Esterian Que no, coño Me lo ha hecho No sé por qué cara Es que luego hace la voz esa En plan chillio Yo también la hago ¿Por qué puedes? Oye, ¿por qué vais tan mal de vida? Eh Porque mientras tú puedes esquivar Nuestro trabajo es quedarnos quietos ¿Por qué? ¿Por qué te ha ofendido a este también? No, este no se ha ofendido Este simplemente se ha alejado con un ataque Que tiene No, no Alejado con un ataque no Se ha ido a curarse Ha ofendido Ah, bueno A ver Si, es lo que tiene Nosotros también nos alejamos Para curarnos No, no No podemos quejar En ese aspecto La verdad Que no te mueres Que no te mueres Por hacer a morirse Por hacer a morirse Hostia, pero Eso va a ser clip Eso Tú no te mueres Cago en la puta Cago en Dios Que tú no te mueres Que si te mueres Que si te mueres Pues claro Que... Ay, no Bueno, por nada No 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 Se te olvida Que entre medias Hay los tal Los pequeños Hay Hay que me Que me comen Que te van a comer Coño Que me estaban comiendo Eso es lo que te dije Que en plan Se me lanzó uno encima Joder Que susto Me ha pegado A que si Y la otra Que te van a comer ¿La paga es optimista o optimista? Eh... Bueno, depende de quien conteste estemos hablando Pero... Supongo No sé Supongo Vale ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? No lo sé Bueno, espérate Que me he hecho un Wembo Combo Ahí Hostia Hostia Espérate que me muero Pero... Tira Estelian Pero Estelian No te mueras Bueno, espérate Por Dios Estelian Ya sabes que yo Cada vez que estoy en el directo este Con vos O me reviento la pierna O no sé qué Si no, algo te revientas Eso es verdad Oigan Lo mejor me colapsó un pulmón No, espérate Eso ya Eso es muy... No ¿Un pulmón? Intésta no acabar en el hospital Por favor A poderse ¿Qué es esto? Ojo Sefi No estaría más No estaría más Que acaben No, no, que no Que no, que no Que no acabes Vale, vale Señor 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 Vale, ya está muerto Señor 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 Pobrecito Si no, la verdad es que Cada vez que se enfrenta algo contra nosotros No, es que literalmente ha desaparecido el pantalla en el segundo Ah, si, su cu, su cu No, hijo de puta No, hijo de puta Espérate Me cago Vale Vale Uf, salvado Caja Pero Estelian Caja, caja No, no, no Pero, pero Estelian Pero Estelian Pero Estelian Hijo de mi vida Te va a curar porque si no, no te da tiempo Ve, ve, ve a por la caja Ve a por la caja No, no, pero si nos va a dar tiempo a los dos Estaba muerto, por Dios, no podía ir a por la caja Por eso, por eso te he ido a curar, porque si no, no iba a dar tiempo Porque eso está retrasado hoy, tío Y sigue en el nivel 8 No lo entiendo Estelian, ¿por qué? Estoy ¿Cuál? Estoy por el nivel 9 831 de experiencia ¿De cuánto? Pero es que sabes el dato Que yo estoy en el nivel 10 casi 11 Y hemos empezado estando los dos en el 8 Estelian, hijo de mi vida ¿Has usado las recompensas? ¿Estelian? Estelian, no, no, no rehúyas Yo estoy mirando las recompensas Mírame la cara cuando te estoy hablando ¿Estás usando las recompensas? Estelian No, no, mírame Cuando te hablas me miras Estelian Ah, pues puede ser la recompensa Lo que me hace subir de nivel ¿Dónde estáis? Sí, ¿qué es eso? Estelian está pasando en mi Estelian se ha suicidado Bueno Sí, son las recompensas Son las recompensas Ah, vale, vale Si matar bichos te da 80, 100 Pero por cada recompensa recibes 200, 300, 500 a veces No, pues eso es lo que me está dando la experiencia A ver si espero poder Hacer una reforja Yo es que me están gustando mucho esta arma Dudo cambiarla Ay, Dios Ay, Dios Lobo ¿Qué? ¿Qué? Te has metido bajo el mapa, ¿verdad? Te has metido bajo el mapa Sí, se has metido bajo el mapa Ah, bueno, se ha quedado en una... Eh... Ojo Si sientes la piedra, puedes Me están petando a mensajes De Whatsapp Porque no he cerrado el Whatsapp Ay, es Sammy A Sammy se responde, respóndele Es lo que te hacen Por favor, un poco de respeto Hay una caja aquí Se acaba de dar cuenta Lobo, es que me ha bugueado el salto Ya no puedo soltar Eso me pasó a mí antes Ah, coño Es verdad, si yo tengo... Si yo tengo... Recompensa Ahí